Yo no quería que te fueras sin antes decirte... ¿Decirme qué? Mateo, no te quiero perder. Yo tampoco quiero perderte, Luna. Llegaste a mi vida como un huracán. Y revolucionaste todo. Eres Luna. Y brillas como el sol. Cuando sigues tu corazón, se ilumina todo. ¿Lo ves? Cuando estamos juntos, siento como si nos envolviera en la luz de mil estrellas. Te quiero muchísimo, Mateo. No hay distancia que cambie lo que siento por ti. Te voy a extrañar, chica de vivir. Y yo a ti, chico, Teresa. ¿Qué más da? Lo que sientes diferente. Sí.